Ya me ha parecido sorprendente escuchar un discurso que parece lanzar un programa para cinco años, o quizás de diez años. No esperaba realmente una cosa así. Hasta donde recuerdo, Pañagua fue mucho más escueto y consciente de que un gobierno de transición solamente tenía una o dos tareas, entre otras realizar elecciones limpias. Pero aquí ha lanzado una serie de ideas, la mayoría de las cuales, en mi opinión, son absolutamente inaplicables. Esta historia de hambre cero, hambre cero en el Perú, donde hay mucha gente con hambre, mucha más gente que antes, después del desastroso gobierno de Vizcarra, que ha hundido a millones de peruanos en el desempleo. O sea, es, por supuesto, un objetivo extraordinario, grandioso, pero que tendría que pasar muchos años para cumplirlo. Y es una copia del programa que lanzó el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, de hambre cero. Pero, por supuesto, es inaplicable en un periodo tan corto y, además, en medio de una crisis tan fuerte como la que vive el Perú. Y así otros planteamientos que me parecen completamente fuera de lugar, ¿no? Yo sé que a la inmensa mayoría de la gente le va a encantar un discurso tan lindo, tan prometedor, tan conciliador. Pero a mí me hubiera gustado más escuchar un discurso más corto, más breve y centrado en los puntos que nos interesa. O sea, cómo se va a tratar el problema de la salud, qué hacer para recuperar la economía realmente, ¿no? Sin estas grandiosas propuestas. Y algo más específico de mantener la imparcialidad en las elecciones, siendo los actuales directivos del Congreso y del Ejecutivo, miembro de dos partidos que van a competir en las elecciones del próximo año, sí. Bueno. Bueno, es que, Fernando, no le puedes pedir peras al Olmo. El señor es un socialdemócrata, hoy llamado caviar, es un hombre de la academia, que ha trabajado años en Agenda Perú, que ha hecho unos 20 planes de gobierno, y que es políticamente correcto. Entonces, como te digo, para mí lo importante es que ha prometido equilibrio con respecto a la salud, no dijo nada más que las vacunas, y lo demás son generalidades, y ciertamente un amasijo de una serie de ideas muy bonitas, y llamó la atención, sí, que diga que él pretendía plantearle al país lo que debería ser la manera de cómo vivamos los peruanos a futuro, pero él va a ser un presidente, te podría decir que va a ser un presidente solamente hasta abril, ¿no? Porque ahí básicamente es su tema, llevar a cabo las elecciones limpias y de ahí sentarse a esperar quién gana la segunda vuelta y entregar el gobierno. Ha hablado como si se fuera a quedar cinco años. Eso es lo que me preocupa, porque de idealismo está empedrado el camino del infierno. O sea, si se pretende hacer demasiadas cosas y con ideas tan lindas y tan bonitas, la realidad puede resultar realmente muy desagradable. En fin, veamos cómo conforma su gabinete, porque ha hecho un llamado a la unidad nacional. Por supuesto, creo que todos estamos de acuerdo. Creo que estamos de acuerdo, por supuesto, en que lo que ha habido ha sido un enfrentamiento en los últimos años brutal e inconducente, y que lo que se requeriría es la unidad nacional. Vamos a ver si su gabinete refleja eso o su gabinete está marcado por una tendencia determinada. Vamos a ver si recoge lo que él ha dicho en su discurso. Ojalá que sea así. Esperemos que sea así. Pero, en fin, yo creo que lo del gabinete va a ser la comprobación práctica si tiene ministros capaces y eficaces para salir adelante. Por ejemplo, tú estás reconociendo esta idea de mantener el equilibrio fiscal, cosa que no ha hecho la ministra de Vizcarra, la señora Toni Alba. Y se dice, ha estado circulando por agencias internacionales, que la llamaría para ocupar nuevamente el Ministerio de Economía. Entonces, obviamente, una contradicción. El déficit, según dicen, este año va a ser 50 mil millones de soles. ¿Cuándo en años anteriores hemos tenido un superávit de 10 mil millones de soles? Bueno, el señor Sagasti mismo ha dicho que necesitamos endeudarnos cuando menos por 30 mil millones de soles. Eso es responsabilidad de la señorita Alba. Pero si vas a hablar de contradicciones, sería el colmo que vuelvan a llamar a Marilú Martens o a Saavedra, que han sido ministros que han tenido problemas gravísimos con el sindicato del SUTEP, con la huelga que tuvo en su momento la señora Martens, que le dio una pésima gestión de Saavedra. Entonces, tú eres lo que haces, Fernando, no lo que dices. Vamos a ver qué haga, pues, ¿no? Que convoque a sus ministros, a sus viceministros, y que planteen qué van a hacer en un plan de trabajo de cuatro meses. No hay más. Eso es... Creo que eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Es simplemente un plan de emergencia, sin objetivos grandiosos, no repetir los errores del desastroso gobierno de Vizcarra, tratar de corregirlos en la medida de lo posible y hacer elecciones limpias y transparentes. Punto. Ahí se acabó. No hay más que... Por eso digo... No se trate de otra cosa. De repente me excedo al decir cuatro, ya, cinco meses, hasta la primera vuelta, y de ahí uno tiene que hacer lo elemental, comenzar a preparar la entrega del gobierno de transición, porque viene la... Ahí nomás viene la segunda vuelta, que es en abril. O sea, ya está. No hay mucho más que hacer. Entonces, a ver a quién pone. Si repite, ministro, si repite a Alonso Segura, que ha estado mal, la polémica por ser humanista. Si repite a la señora Tribel y en PSM, ¿tú tienes una idea de quién puede ser el primer ministro? No, ni idea, ni idea. No, no, están circulando como circulan de costumbre muchas listas, pero la mayoría son estipulaciones y no tienen mucho sentido. Pero insisto, me preocupa todas estas cosas, ¿no? De mejorado la gestión pública, de los gobiernos regionales, de una serie de cosas que son imposibles de hacer en tan corto tiempo y sin un personal calificado que haya estado antes. Es decir, finalmente los ministros que entren, aunque algunos pueden haber tenido experiencia, tienen que adaptarse. En fin, el tiempo es muy corto, ¿no? Por eso, insisto, el camino del infierno está empedrado de muchas intenciones idealistas. Hay que andar con cuidado, hay que ir con tranquilidad y ponerse objetivos. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter.